El Periquito Cuando me encuentro entre amigos La enfermedad se las paso Pero viene en una bolsa Pa' que se estén peliqueando Porque también ellos quieren Andar conmigo en gripados La gripa yo me la bajo Con un trago de tequila Todos mis compas me dicen Este es de las de la cena ¿Cómo estaremos negocios? Porque como está ninguna La gripa se hizo famosa Porque también es mundial Porque hasta los tailandeses Ya la han sabido testear Y por allá en Argentina Diego lo hizo popular ¿Quién quiere andar en gripado? Que tenga mucho cuidado Porque ya mucho se ha muerto De andar tan acelerado Pero si quieres me dices Ahorita te la contagio La gripa yo me la bajo Con un trago de tequila Todos mis compas me dicen Este es de las de las de la cena ¿Cómo estaremos negocios? Porque como está ninguna Lo apodaban licenciado Lo apodaban licenciado Los aceitos Lo apodaban licenciado Lo mataron por la espada Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzo todas las fronteras para el lado americano Lo mismo entraba por Texas que por avión a Chicago Y su historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Kulichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Con los minas te paseabas por Sonora Muy amigo de los montes Don Martínez De Cruz Frías y del Güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Avineza terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que ha reinado Gitano Ya mataron a Pedro Ya mataron a tu jefe Kulichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Por siempre Ya mataron a Pedro Ya mataron a Pedro Te rocura Gracias por ver el video.